¿Estás contenta ahora? ¿Y cómo no estarlo con todo esto? Claro, pero recuerda a quién se lo debemos. Es verdad. Eva Perón. ¡Me han elegido para presidir el movimiento femenino peronista! ¡No presidiré con la negación, con amor, tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria, sin favoritismo de círculo ni de persona! Va a elegirse a la Reina Nacional del Trabajo de 1951. La esposa del Presidente de la República coloca las insignias a la nueva soberana. La Escuela de Enfermeros de la Fundación es otra de las realizaciones de admirable significación social y humanitaria cumplida bajo las inspiraciones revolucionarias por la señora Eva Perón. En esta domenorita casa cumplen estudios de especialización numerosas jóvenes que encaminan sus vidas por las celdas que señala el amor al próximo. Nuevo símbolo de la Argentina de hoy, el tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Se inaugura el Policlínico Presidente Perón, una de las obras que hacen perdurable en la gratitud del pueblo el nombre de la Fundación Eva Perón. Como mujeres y como ciudadanas sabemos que todas las madres, todas las obreras y todas las hijas del mundo quieren la paz. Mejor que prometeras realizar, dicen las mujeres de la patria, cuyos derechos cívicos reconocisteis, señor presidente, y cuyos entusiasmos patrióticos y sociales se encienden al calor de su obra estatal. La mujer argentina se pervorizó y reclamó su puesto en la lucha y fue dueño de su destino. Por primera vez, se implementó una política pública de protección de la mujer. Se inauguraron hogares de tránsito para mujeres con problemas de trabajo, vivienda, salud y documentación. Entre las acciones relacionadas con el trabajo de las mujeres se destacan la creación de la escuela de enfermería, del hogar de la empleada y la entrega de máquinas de coser.